¡Ay, yo! ¡Madre mía! ¡Qué infierno es este! ¡Ay, que me derrito! ¿Qué pasa, señoras y señoritas? Soy Leynard y sigo con Don't Stop Together. Estamos en la estación de verano, creo que estamos en el día 120 algo, no me acuerdo. Y para mí la estación de verano es una de las más complicadas, porque con el calor que hay, vas a morir rápido. Tienes que ponerte debajo de los árboles para las sombras, tienes que estar todo el rato intentando enfriándote con la piedra, endotérmica, tienes que estar vigilando la base para que no se quemen tus cosas en plan random y la verdad es que es muy jodido. Vamos a intentar en este capítulo, intentar crear una camisa veraniega, creo que se llama, y a ver qué ocurre. Efectivamente estamos en el día 126, para crear la camisa veraniega hace falta, creo que un par de plumas, si no me equivoco, y piel de cerdo, perdón, jaleco veraniego hace falta, cuerda, dos culos de cerdo y tres plumas rojas. Los culos de cerdo es fácil porque vamos a ir a la casa de los cerdos, quitamos una de las casas y creo que nos sueltan culo de cerdo por ahí, que es un, bueno, rabo de cerdo, lo que sea. Y lo que puede que nos cueste más es la pluma. Otra cosa que recomiendo en verano es que, bueno, vamos a calentar esto un momento. Recomiendo crear una piedra térmica, dejarla aquí al lado para que se vaya enfriando, y también creemos artilugios mágicos. Por ejemplo, el amuleto helado que te va a mantener frío en verano. Creo que solo cuando lo llevas no puedes usar la maleta, ¿vale? Y tenemos un temporizador, contador, lo que sea, que está bajando todo el rato y eso es lo que dura el amuleto. También hay otra cosa muy interesante que, bueno, ustedes ya lo saben, es el bastón de hielo que no lo puedo crear. ¿Por qué? Porque no tengo el arma creada todavía. Que es muy bueno tenerlo porque, por ejemplo, si se te prende algo por aquí y no llegas a tiempo para apagarlo, pues, coño, siempre puedes utilizar el bastón para apagarlo rápidamente sin hacerte daño. Una vez quedado en centro, otra cosa que recomiendo es encender esto siempre que no tengamos otra cosa encendida. Porque si lo encendemos... Se va a apagar, ¿vale? Entonces una putada, eh, eh, vamos a matar al pajarito para comer porque nos hace falta... Eh, mata, no mata, ataca, ataca. Vale. Eh, no, plumas negras, no, necesitamos plumas rojas. Así que mira, con el bastón este también podemos ir, si vemos un pajarito rojo, pues, lo utilizamos así. Y ahí lo matamos y obtenemos plumas rojas. ¿Algo se está quemando? ¿Qué se está quemando? Vale, ¿ves? Esto es lo que digo. Es mejor dejarlo encendido porque, mira, algo de esto se estaba quemando. Eh, mira, es un pájaro rojo que nos interesa. Déjame una pluma roja, a ver. Ahí, corre, corre, corre. ¿Una roja? No, carne. Bueno, nos hace falta también carne y todas estas cosas. Si no, lo que podemos hacer es ir directamente a coger una red de esta, una trampa de pájaro. Ponerla por ahí y a ver si cae un pájaro rojo. También es importante, pues, mira, están los conejos fuera. Poner trampas porque nos hace falta la comida. Mira, es que me hace falta la comida. Aquí tengo muy poca. Si tenemos equipado el amuleto de helado, nos sube la cordura, ¿vale? O sea que eso es bueno. Y nada, creo que voy a terminar de colocar las trampas y voy a ir a buscar a los cerdos. Pájaro rojo. Dame esa pluma. Pluma, pluma. Comida, comida. Esto es un bug que nunca voy a recuperar. A ver si llego. No voy a llegar nunca. Eso se va a quedar ahí hasta que se termine la partida. O que me muera y se resetea el mundo. No sé cómo se llegó ahí, la verdad. Es normal que en verano las plantas estas se sequen. O sea que recomiendo coger todos los suministros que hay por aquí de tu base. Y... Pues nada, a joderse. Porque hasta que nos acabe el verano no podemos plantar cosas nuevas ni nada. Y va a estar todo super seco. Así que hay que recoger todo. Pajarito. Ven aquí, pajarito. A ver si es una pluma roja. Vamos, comida. Pluma roja. Pluma roja. No. A ver, pluma roja, pluma roja. A ver, a ver. Ahí, pluma roja. Vale, ya tenemos... Creo que con esta tenemos dos. Creo que ya lo tenía aquí. Vale, nos queda uno más. A ver, a ver. Dale. Corre, 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 corre. Ahí, bien. Al final estoy usando solo el bastón para... El cetro ese de hielo para comer los pájaros. Vale, ya tenemos tres plumas rojas. Vamos a ir. Creo que voy a descansar por la noche y después voy por el día a buscar a los cerdos. Vale, ya es de día. Y vamos a ir a por los cerdos que están aquí abajo. Es muy lejos. Pero bueno. Llegamos a luz antemén con... Aquí con esto. Oh, que me quemo. Espérate, yo creo que voy a ir con el collar y ya está, ¿no? Porque esto lo puedo dejar aquí. Ay, madre, que me voy a quemar, eh. Me voy a quemar, me voy a quemar de esto. Ahí. Vale, va. Así voy perfecto. Y en el sí no tengo ningún problema. Vamos. Oh, no. Los perros. Estoy a medio del camino. ¿Qué hago? Me vuelvo para arriba. Ah, no, espérate. Voy para abajo con unos cerdos que yo seguro que me defienden. Pero es que si quemo su base, no podré conseguir la piel de cerdo. Pero bueno, seguro que entre ellos se matan y conseguimos la piel de cerdo. Ay, mierda. Son perros de fuego. Corre. Que vienen por abajo todos. A ver, ¿dónde están? Ahora, estoy aquí ya. Chicos, atacar al rey cerdo. Y ahí están atacándolo. Chicos. Ahí se están pegando. Entonces tengo que estar atentos para coger la piel. ¡No! ¡No! Cuidado. Mira, pero nosotros tenemos esto. A ver. Vale, vale. ¿Ven para abajo? No, no creo que estos cerdos me vayan a defender. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero ladrador poco mordido. Bueno, encima viene. Es que claro. Ahí. Eso. Atáquenlo a Emi. A mí no. Oh, oh. ¿Y mi collar? Oh, mi collar desaparecido. Me estoy congelando. Me estoy muriendo. Me estoy congelando. Me estoy. Estoy muriendo de calor. Ahí. Oh, sí. Me fijé que había una casa de cerdo por aquí. A ver. No sé si me pueden... Si esto es pausado. Por aquí había una casa de cerdo, ¿vale? ¿Dónde era? A ver. Un poquito más por aquí. Por aquí había una casa de cerdo. Porque me lo vi pasar y dije, oh, mira. Puedo ir ahí y conseguir lo mejor ahí. Así que esto va a ser una putada ahora porque voy a tener que estar buscando sombrillas por todos lados. ¡Mierda! ¿Pero por qué me persiguen? ¡Ah! Es que encima, con dos cojones tengo que esperarlos para que me sigan. Y luz apagó, no sé. ¿Ya? ¡Ahí! ¡Uy, uy! Se me laggea todo. ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Qué infierno es este! ¡Ay! ¡Qué me derrito! ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uf! 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 Voy a tener que crearme otro amuleto, ¿eh? Sí, me voy a crear otro amuleto porque no sé qué pasó con el otro. ¿Se me cayó o algo? No tengo ni idea. Pero lo perdí. Sí, por la cara. Creo que ya está. Vale, ya está. Con esto ya voy a ir mucho mejor y ya me tengo que preocupar menos. El trámate. El trámate. El trámate. Estamos en verano. El trámate se destabilizando. ¿El solo qué? Se está destabilizando. Hostia, un terreboto. ¡Uf! 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 siguiendo ¿no? ¿qué es esto tío? no tengo ni idea de lo que es esto, amor era un monstruo invisible o algo así, ustedes si saben lo que es por favor decímelo porque no tengo ni idea de lo que es, por aquí tiene que estar la casa del cerdo, encima cuando camino por encima voy más lento, ni idea mira la casa está aquí, me tendría que dar 1 o 2, perfecto ya podemos hacer el chaleco veraniego, perfecto vamos a base y a ver si no nos ocurre cualquier otra cosa rara, ya estamos en base necesitamos 3 plumas rojas y una cuerda creo, a ver si es una cuerda, si ya es una cuerda nada más y el chaleco está aquí, chaleco veraniego, montete fresco en este clima, en este fino chaleco y dura un montón, dura ¿cuánto? 64 minutos, o sea que con esto ya yo creo que el verano lo puedo soportar bien, pero bueno voy a intentar usarlo lo menos posible y solo usarlo en las situaciones extremas, menos mal que el terremoto ese no estuvo aquí porque me podía haber destrozado bastante alguna que otra cosa, molesto o esto, o bueno me destroza esto y bueno, pues nada chicos espero que os haya gustado este capítulo, ya saben si quieren más contenido y estar al tanto de la serie, ya saben suscríbanse al canal, like, comentad y nos vemos en el próximo capítulo, adiós